Muy buenos días, tengan todos y todos ustedes. Bienvenidos sean a este evento importante de celebración de Selección Solebne de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Acajete, en el cual el ciudadano David Meléndez López, presidente municipal constitucional, rendirá ante el Cabildo y la sociedad en general su primer informe de gobierno municipal. Dando continuidad con este importante evento, me voy a permitir presentar a las distinguidas personalidades que el día de hoy nos acompañan. En representación del licenciado Luis Miguel Barbosa Huerta, gobernador del Estado de Puebla, se encuentra con nosotros el licenciado José Francisco Anda Domínguez, subsecretario de Transparencia y Gobierno. Fuerte el aplauso, por favor. Saludamos la amable presencia del licenciado Raimundo Atanasio Luna, diputado federal del Distrito 7 de Tpehaka. Saludamos y agradecemos la presencia de la licenciada Teresa Ortigosa Limón, contralora de Tpehaka y coordinadora de Contralores Región 32. Nos acompaña el licenciado Justino Cerezo Cerezo, director de comisionados de la Dirección General de Gobierno. Por supuesto, contamos con la presencia del presidente municipal de Acajete, David Meléndez López. Nos acompaña también la presidenta del patronato del sistema municipal DIF, Josefina Morales Ramírez. Saludamos a los regidores y regidoras del Honorable Ayuntamiento de Acajete. Contamos con la presencia de los presidentes de las juntas auxiliares. Me permito saludar también a los compañeros del gobierno municipal, pero principalmente agradecemos a todas y a todos ustedes, distinguidos amigos del bello municipio de Acajete, por su amable y distinguida asistencia a este gran evento. Para dar inicio a esta sesión solemne de Cabildo, hace uso de la palabra el profesor José Lorenzo Lucio Lorán Cajuárez, secretario del Ayuntamiento de Acajete. Buenos días. Daremos inicio a la sesión pública y solemne de gobierno que se celebra siendo las 10 con 40 horas del día 15 de octubre del 2022, de conformidad con lo establecido por el párrafo 51º de la Ley Orgánica Municipal, a la misma que fueron convocados con el objeto de rendir el primer informe de gobierno de la Administración Pública Municipal. Declarando previamente para tal efecto en sesión extraordinaria de Cabildo, efectuada el día 14 de octubre del año en curso, atendiendo así el petitorio presentado por el ciudadano presidente municipal, el cual fue aprobado por el Honorable Cabildo, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 74 de la Ley Orgánica Municipal. Haciendo uso de la palabra, un servidor, secretario del Ayuntamiento, José Lorenzo Lucio Lorán Cajuárez, procede a desahogar el orden del día. Pase de lista. Se abre la sesión como primer punto del orden del día, se procede al pase de lista, solicito que cuando se mencione su nombre, diga en voz alta, presente. Presidencia Municipal, Meléndez López David. Sindicatura Municipal, Sánchez Reyes Cristina. Regiduría de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil, Pérez López Abram. Regiduría de Salud y Asistencia, Reyes Cano Alejandra. Regiduría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, Victoria Ramírez Eleuterio. Regiduría de Grupos Vulnerables, Personas con Discapacidad y Juventud, Barranco Montero José Trinidad. Regiduría de Agricultura y Ganadería, Díaz Barranco Raúl. Regiduría de Educación, Chávez Contreras María Guadalupe. Regiduría de Ecología y Medio Ambiente, Romero Martínez Miguel Ángel. Regiduría de Equidad de Género, Huerta Rojas Gloria. Regiduría de Patrimonio y Hacienda Pública, Montero, Herrera y Celda. Regiduría de Actividades Culturales, Deportivas y Sociales, Vargas Cano María. Secretario del Ayuntamiento, un servidor, Loranca Juárez José Lorenzo Lucio. Toda vez que se ha constatado la presencia de la totalidad de las y los integrantes del Cabildo, así como la asistencia de un servidor, contamos con corum legal, por tanto, siendo las 10 horas con 44 minutos del día 15 de octubre del año 2022, se declara iniciada esta sesión pública y solemne, conforme a lo establecido por el artículo 76 de la Ley Orgánica Municipal. Damos la cordial bienvenida al licenciado José Francisco Anda Domínguez, subsecretario de Transparencia y Gobierno Digital, en representación del ciudadano gobernador del Estado de Puebla, ciudadano Luis Miguel Barbosa Huerta. Continuando con el desarrollo de esta solemne reunión, a continuación se dará lectura al orden del día. Apertura de la sesión y pase de lista. Declaratoria de corum legal. Lectura y aprobación del orden del día. Alusión a la declaratoria del recinto oficial. Honores a la bandera. Lectura del informe de gobierno a cargo del ciudadano presidente municipal, David Meléndez López. Contestación al informe de gobierno por parte del regidor de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil, el ciudadano Abraham Pérez López. Mensaje a la ciudadanía por el licenciado José Francisco Anda Domínguez, subsecretario de Transparencia y Gobierno Digital, en representación del gobernador del Estado de Puebla, ciudadano Luis Miguel Barbosa Huerta. Cierre de la sesión. Pregunto a este honorable cabildo, si alguien tuviera dudas sobre el orden del día, se sirva a manifestarlo. Al no haberlas, someto a la consideración aprobar el orden del día de esta sesión solemne. Quienes estén a favor, manifiestenlo levantando la mano. Se aprueba por notoria unanimidad. Avanzamos con el siguiente punto, declaratoria del recinto oficial. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 74, párrafo primero, de la Ley Orgánica Municipal, previamente fue declarado recinto oficial el auditorio municipal, en sesión de cabildo extraordinaria, efectuada el día 14 de octubre del año en curso, atendiendo a la solicitud presentada por el ciudadano presidente municipal, la cual fue aprobado por unanimidad. Continuamos con honores a la bandera. Continuando con el desarrollo de la sesión, se procede a realizar honores a la bandera, por lo que en este momento cedo la palabra a la maestra de ceremonias. Le solicitamos respetuosamente descubrirse la cabeza para recibir a nuestro lábaro patrio con el respeto que se merece. Atención. Saludar, ya. ¡Adiós! ¡Firmes! En la mañana entonaremos nuestro glorioso himno nacional mexicano. En la mañana entonaremos nuestro glorioso himno nacional mexicano. En la mañana entonaremos nuestro glorioso himno nacional mexicano. En la mañana entonaremos nuestro glorioso himno nacional mexicano. En la mañana entonaremos nuestro glorioso himno nacional mexicano. En la mañana entonaremos nuestro glorioso himno nacional mexicano. ¡Firmes! Ahora entonaremos el himno al estado de Puebla. ¡Firmes! En la mañana entonaremos nuestro glorioso himno nacional mexicano. ¡Firmes! En la mañana entonaremos nuestro glorioso himno nacional mexicano. ¡Firmes! En la mañana entonaremos nuestro glorioso himno nacional mexicano. En la mañana entonaremos nuestro glorioso himno nacional mexicano. ¡Firmes! ¡Firmes! En la mañana entonaremos nuestro glorioso himno nacional mexicano. ¡Firmes! 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 Pueden tomar asiento. Le cedo el micrófono al profesor José Lorenzo Lucio Loranca Juárez, secretario del Ayuntamiento de Acajete. Ciudadano Presidente, tiene usted el uso de la palabra. Muy buenos días a todas y a todos. Saludo con gran aprecio a mis regidores y regidoras, a mi síndico municipal, secretario general, asimismo agradezco de forma muy especial la presencia del licenciado Francisco Anda Domínguez, subsecretario de Transparencia y Gobierno, en representación de nuestro gobernador del Estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta. A nuestros invitados de honor, a nuestros presentes auxiliares y, por supuesto, a todos los ciudadanos que hoy nos acompañan de este municipio. A cada uno de los presentes, bienvenidos. En cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica Municipal, hago entrega del primer informe de gobierno de la Administración Pública, mismo que está basado en el Plan de Desarrollo Municipal 2021-2024, el cual se integra por cinco ejes. Asimismo, instruyo al secretario general del Ayuntamiento, se sirva a dar cuenta de su contenido a los integrantes de este cabildo, para dar cumplimiento a este mandato constitucional. Eje uno, ética pública y compromisos con la comunidad. Salud, mejorar los servicios de salud y fomentar acciones preventivas, ha sido prioridad desde el primer día de esta Administración. Salud, seguridad y asistencia pública. Realizamos campañas de vacunación contra enfermedades contra la influenza, donde se logró aplicar 1.200 dosis, y el COVID-19, donde se apoyó con logística y mecanismos necesarios para la realización de nueve jornadas de vacunación. De igual manera, impulsamos campañas como jornadas de papanicolau, donde se beneficiaron 30 mujeres y ayudando a prevenir y detectar el cáncer en el cuello uterino. Jornadas de salud visual, en colaboración con Fundación Vianney, beneficiando a 180 personas con exámenes gratuitos y lentes a bajo costo. Pruebas rápidas de próstata, aplicadas a 280 hombres mayores de 45 años, con una de las acciones para combatir el cáncer de próstata. Conferencias en materia de salud, destacando la conferencia de tuberculosis, donde participaron más de 300 personas. Cloración de agua. Continuamos con el progreso de desinfección con cloro de los depósitos de agua potable, en la cabecera municipal y juntas auxiliares, con una inversión de más de 184 mil pesos, garantizando el consumo de agua saludable para todas las familias acajetenses. Adquisición de ambulancia. Con el propósito de atender y dar respuesta a los servicios de emergencia que solicita la ciudadanía, adquirimos una ambulancia con una inversión de 556 mil 800 pesos. Este vehículo representa un gran beneficio para el municipio, ya que nos permite atender de forma inmediata a personas lesionadas, realizar traslados y contar con una unidad en los eventos masivos. Jornadas de estudios médicos. Durante los meses de enero, marzo y mayo del 2022, realizamos tres jornadas médicas donde se brindó atención, orientación y seguimiento de padecimientos abdominales, complementando con los estudios de diagnósticos como ultrasonidos abdominales, atendiendo a 274 personas con un total de 822 estudios de forma gratuita. Centro de Bienestar Canino y Felino. Expedimos el reglamento municipal para la tenencia responsable de perros y gatos para el municipio de Acajete y la reapertura del Centro de Bienestar Canino y Felino, remodelando el quirófano y ampliando cuatro gateras y tres jaulas de contención y captura. De igual manera, se llevó a cabo la jornada de vacunación antirrábica, aplicando 3.800 dosis y jornadas de esterilización con 260 atenciones. Educación. La educación es uno de los rubros que más influye en el progreso y desarrollo de las personas. Por eso es que firmamos un convenio de Servicio Social y Prácticas Profesionales con universidades de la región que permitieron concluir satisfactoriamente el servicio social de 25 alumnos en el periodo de verano de 2022 y 33 alumnos inscritos actualmente. Realizamos honores a nuestros labros patrios y desfiles conmemorativos a la Revolución Mexicana el 20 de noviembre, la Batalla del 5 de mayo y la Independencia de México el 16 de septiembre. En coordinación con la Corte 09 de Tepeaca, trasladamos y distribuimos 81.982 libros de textos gratuitos para 21 preescolares, 28 primarias y 6 telesecundarias que se encuentran dentro del municipio, favoreciendo a 12.941 alumnos. Realizamos la Feria Profesiográfica donde participaron 350 jóvenes del municipio. Llevamos a cabo en la Biblioteca Sor Juana Inés de la Cruz el taller Mis Vacaciones en Biblioteca, al cual acudieron más de 50 infantes. En Cultura, promover los valores culturales de Acaete en sus distintas expresiones es uno de los propósitos de esta Administración. Es así como realizamos más de 20 eventos culturales, tales como Volver a Verde, Caravana Cultural, Bailando Sobre el Meclan Cueye, en los que contamos con la asistencia de al menos 5.000 espectadores. Llevamos a cabo intercambios culturales con diferentes municipios del Estado y otros estados de la República, como Chiapas y Zacatecas, entre los que destacaron 100 años de la Fundación de Grajales, Carnaval Villacorso 2022, 27 Festival Internacional de Bandas Sinfónicas Fresnillo 2022. Los artesanos de San Agustín, Tlaxco, que con ayuda del Gobierno Municipal participaron en la Expo Venta, los artesanos del Carnaval 2022, celebran en Casa de Cultura de la Ciudad de Puebla, contando la asistencia con 5 artesanos en representación del municipio, que sirvió para promocionar sus artículos a nivel nacional e internacional. Deporte. Realizamos más de 30 eventos deportivos, destacando el torneo de veteranos, la carrera Cuida tu Corazón, y los torneos escolarizados de básquetbol y fútbol, así como los cursos gratuitos de karate para niños, niñas, niños y jóvenes que acudieron al torneo de la amistad y el 30 campeonato nacional infantil y juvenil, Fomeca, y el torneo nacional de karate. Juventud. Durante este periodo impulsamos actividades que permiten el desarrollo de los jóvenes, en las cuales participaron más de 1,700 jóvenes, destacando el curso de Vida con Disciplina y Pasión, así como el torneo escolarizado de voleibol. Desarrollo social. Paneles solares y ampliación de vivienda. Con un esfuerzo coordinado con nuestra diputada local, Mónica Silva Ruiz, logramos que la Secretaría de Bienestar instalara 12 sistemas de generación eléctrica no convencional y beneficiando a más de 70 personas y 12 ampliaciones de vivienda edificando una habitación de 30.25 metros cuadrados con un baño interior. Equidad de género a favor del bienestar de las mujeres, formando parte fundamental de esta sociedad por lo que es prioritario para este gobierno municipal contribuir a su desarrollo y promover la igualdad de todas y cada una de ellas. Durante este primer año impulsamos ocho campañas, 37 pláticas y dos celebraciones, todas ellas encaminadas a erradicar la violencia que sufren las mujeres con un aforo de más de 6,000 personas. Brindando el taller en defensa personal y primeros auxilios a 131 mujeres y a 69 niñas. Actualmente se dan clases de Zumba a 49 mujeres. Firmamos el convenio con la Secretaría de Igualdad Sustantiva para la continuidad del Centro de Desarrollo de las Mujeres que brinda acompañamiento psicológico y asesoría jurídica. Establecimos 12 redes violetas con la participación de 252 personas. Otorgamos capacitación y hortalizas a 30 mujeres para la implementación de huertos familiares. Sistema DIP municipal. Aquí quiero agradecer a mi esposa, a todas las directoras y directores de VR, de CKD y de Estancia de Día. De igual manera, a todo el equipo DIP, así como a nuestro gobernador, por los programas que nos ha traído por acá. Acajete cuenta con un gobierno integral que ha demostrado con hechos que la familia es prioridad. Es por ello que apoyando a los sectores más vulnerables de esta sociedad, brindamos 30 apoyos económicos a personas que presentan alguna emergencia de salud. Adquirimos un vehículo con la inversión de 270 mil pesos para eficientar la atención que brinda el sistema municipal DIP. Realizamos la campaña Arropando Corazones, que consiste en la donación de ropa y calzado, beneficiando a más de 400 personas. Participamos en el desfile de trajes típicos del Estado de Puebla, con trajes de suavos elaborados en la comunidad de San Agustín, Tlaxco, y que son emblema de tradiciones del municipio. Iniciamos talleres de estilismo, diseño de modas y computación, beneficiando a más de 70 alumnas y a más de 600 personas que se les brindaron servicios de belleza y de corte de cabello. En coordinación con el gobierno del Estado de Puebla, se hizo entrega de diversos apoyos alimentarios a personas con discapacidad, mujeres embarazadas, adultos mayores, desayunadores escolares, entre otros, beneficiando a más de 14 mil personas. Capacitaciones a 50 comités de los distintos desayunadores escolares en temas de salud, elaboración de alimentos, protección civil y primeros auxilios. A través del programa Puebla Nutrida, se capacitó a planteles educativos con la finalidad de mejorar la presentación de alimentos, beneficiando a 2.695 personas. También hicimos entrega de 165 apoyos alimentarios a personas de escasos recursos. Se brindó asesoría jurídica a 324 usuarios. Se canalizó a 43 personas a la Fiscalía del Estado de Puebla. Se realizaron 23 visitas domiciliarias a menores para verificar el estado en que se encontraban. Se realizó la recuperación de seis menores de edad en situación de riesgo. Se canalizó a un total de 360 personas para la atención médica. Se apoyó en el traslado de ocho pacientes oncológicos a diferentes nosocomios. A través del área psicológica dimos asesoría a 503 personas con 1.406 sesiones. Unidad básica de rehabilitación, VR. En VR es un área que proporciona servicios de prevención, detección y rehabilitación de personas con discapacidad permanente o temporales. Durante ese primer año se brindaron más de 7.600 servicios de salud como lo son consultas médicas. Se llevaron a cabo jornadas médicas generales, salud visual, salud bucal, detección de pie plano y contra el cáncer de mama beneficiando a más de 8.300 personas. Se hicieron entregas de 43 apoyos de aparatos ortopédicos con recursos propios y fueron gestionados 58 aparatos más ante instituciones estatales. en coordinación en coordinación con el gobierno estatal facilitamos la unidad adaptada para realizar traslados a VR, al CRIT y al hospital del niño poblano beneficiando a más de 70 pacientes. Festejos en pro de la familia. Los eventos sociales que conmemoraron y reconocen el esfuerzo de cada integrante de la familia favorecen a su desarrollo porque los festejos del día del niño y entregamos juguetes a más de 6.000 niños. El día de las madres se rifaron diversos obsequios entre los las demás 800 asistentes fueron repartidos. Estancia de día. Después de dos años de suspensión logramos la repertura de la estancia de día con una población de 316 adultos mayores que asisten en las cuatro estancias de día establecidas en las juntas auxiliares y en la cabecera municipal. En ella los asistentes reciben alimentos, clases de activación física y diversos talleres. Eje dos. Desarrollo urbano social con espíritu de innovación. Obra pública. Con el objetivo de proporcionar las condiciones necesarias para el bienestar social y a través de más y mejor infraestructura para una mejor calidad de vida. Así como el desarrollo de comercios y otras industrias, el gobierno municipal ha ejecutado diversas obras como lo son paventación con adoquina en diversas calles con una inversión de 42 millones 409 mil 983 pesos cubriendo más de 225 mil 792 metros cuadrados. Realización con asfalto en principales realidades con una inversión de 7 millones 903 mil 538 pesos para la rehabilitación total de 24 mil 346.07 metros cuadrados. La construcción de red de alcantarillo sanitario con una inversión de 4 millones 671 mil 518 correspondientes a 4 mil 54.16 metros cuadrados. Rehabilitación de red de alcantarillo sanitario llevando a cabo una inversión de 943 mil 556 para la rehabilitación de 568 punto 80 metros lineales. Desasolve en líneas de drenaje con el sistema Cuatéis con una inversión de 695 mil 413 pesos. Construcción de dos aulas didácticas con una inversión de 1 millón 661 mil 213 pesos. Construcción de un anexo sanitario con una inversión de 935 mil 577 pesos mejorando los servicios básicos en esta escuela. Construcción de domos en esplanadas de escuelas con una inversión de 4 millones 87 mil 172 pesos cubriendo un área de 1 mil 369 metros cuadrados. En este primer año de acciones invertimos 1 millón 283 mil 230 pesos en rehabilitación de la presencia municipal y el complejo de seguridad pública. Rehabilitación de caminos a cacosechas con una inversión de 674 mil 940 pesos. Apoyos a diferentes localidades con adoquín mejorando su infraestructura con una inversión de 1 millón 94 mil 941 pesos que representan 7 mil 556 metros cuadrados de este material. Se adquirió un vehículo PICOP con una inversión de 298 mil 255 pesos. Prever los escenarios para la construcción de obras es necesario para evitar deficiencias durante la construcción es por ello que invertimos 1 millón 12 mil 400 pesos en la elaboración de proyectos técnicos. Adquisición de mil luminarias con una inversión de 1 millón 375 mil 6 pesos y dimos mantenimiento a 199 luminarias en las 10 comunidades. Además atendimos reportes ciudadanos rehabilitando 42 luminarias en espacios públicos y 600 luminarias en las principales calles del municipio. En el agua potable implementamos diversas acciones con una inversión de 18 millones 373 mil 755 pesos los cuales se detallan a continuación. Estamos construyendo un tanque de concreto con una capacidad de un millón de litros ubicada en la localidad de Acajete para el cual invertimos 4 millones 483 mil 420 pesos. Invertimos 1 millón 303 mil 890 en rehabilitación de acondicionamiento de diferentes pozos de agua de todo el municipio. Solventamos 10 millones 293 mil 282 pesos como parte de pagos a CFE de los cuales 3 millones 865 mil 779 pesos corresponden al gasto corriente de electricidad en pozos y el pago de ajuste por adeudos de administraciones anteriores anteriores por 6 millones 428 mil 202 entre los que destacan un convenio a CFE asimismo pagando 134 mil 839 pesos de anticipo en el apoyo como apoyo social a la Junta de Auxiliar de la Magdalena para el pago de adeudo a CFE. Aquí quiero aclarar cuando digo que es un adeudo de admisiones pasadas. Esto es un adeudo de los comités de todas las juntas auxiliares de problemas aquí en nuestra cabecera también en Magdalena ya dimos un apoyo no es problema de presidencia municipal no es problema de presidentes auxiliares no es problema de los comités es problema en conjunto de todos nosotros que a veces adeudamos el pago de este servicio se ha generado este adeudo ya de de 2018 para acá entonces es un compromiso de seguir trabajando en ello pero con el compromiso que todos nosotros también apoyemos para dar solución a lo del agua potable. También hemos pagado un millón trescientos seis mil quinientos cincuenta por pago de ACFE de rebombeo equivalente al cuarenta por ciento del convenio tripartito que pagan los municipios de Amozó Tepaclasco y Acajete. Ampliamos la red de agua potable con una inversión de cuatrocientos setenta y cinco mil ciento ochenta y siete pesos con el propósito de elevar la calidad de vida en esta población. Rehabitamos la red de agua potable en el municipio con una inversión de trescientos setenta y seis mil quinientos ochenta y cuatro. También realizamos en la comunidad de Acajete cuarenta y seis reparaciones realizadas en tuberías, válvulas y registros. La instalación de trece válvulas y la realización de otras tres válvulas más. Veintitrés revisiones de sistemas de red de agua limpieza a ocho registros de agua potable. Obras realizadas, las acciones mencionadas anteriormente forman parte de un año de trabajo, resultando de la suma de los esfuerzos entre ciudadanía, presidentes auxiliares y gobierno municipal, los cuales se detallan a continuación. En la cabecera municipal se realizaron las siguientes obras. Realización en dos etapas de la carretera federal 129 Amosote, Chitlán, del kilómetro 11 más 697 al kilómetro 12 más 637. Adoquinamiento de la calle 10 Poniente entre 2 Norte y Privada Reforma. Adoquinamiento de la calle 12 Norte entre calle Francisco y Madero y Privada Sin Hombre. Adoquinamiento de la calle 13 Poniente entre calle 3 Sur y 5 Sur. Adoquinamiento de la calle 6 Poniente entre preescolar Gabriela Mistral y vías del ferrocarril. Rehabilitación y mantenimiento y bacheo en varias calles. Construcción de un salón de usos múltiples en el preescolar Manuel Paz y Puente Mós. Construcción de un anexo sanitario en la escuela primaria Miguel Hidalgo. Rehabilitación de alcantarillo de alcantarillo sanitario en calle 2 Sur entre carretera Amozó, Tezuitlán y la calle 7 Oriente. Construcción de un tanque de concreto para agua potable ubicado en la calle 12 Norte y Barranca Chalatla. Rehabilitación del pozo profundo de Nopalucan el rincón ubicado en carretera de Acajete Tezuitlán. Aquí también quiero mencionar que este es un pozo extra de los que nos suministran el agua aquí en la cabecera en San Agustín Tlaxco Amozó y Tepaclaxco. Entre los tres municipios rehabilitamos otro pozo de agua potable en la cual los resultados fueron muy favorables. Con esta acción nosotros vamos a tener más agua porque le quitamos el suministro al rincón. Ya están las pruebas tiene una muy buena fluencia de agua ya nada más haremos la conexión para que se conecte a nuestra red Malince para tener más abastecimiento de agua. Rehabilitación de red de agua potable en varias calles rehabilitación mantenimiento de la presidencia municipal ubicada en Avenida Ayuntamiento rehabilitación del complejo de seguridad pública ubicada en carretera Amozó de Tzuitlán y adquisición de 200 lámparas. Para Pango Adoquinamiento de la prolongación 5 de mayo entre calle 5 de mayo y calle 6 sur Ampliación de alcantarillero sanitario en las calles 5 sur y reforma entre reforma y calle 17 sur Rehabilitación de pozo de agua y adquisición de bomba Pago de adeudo de CFE por energía eléctrica del pozo y adquisición de 60 luminarias. En la Magdalena Tetela se realizaron adoquinamiento de la avenida Juárez entre calle de la Juárez y la 15 Oriente Poniente Adoquinamiento de la calle 5 norte entre calle 6 Poniente y Barranca Atlantzón Adoquinamiento de la calle 4 norte entre carril La Chiquiyucan y 6 Oriente Ampliación de la red de agua potable en la calle 17 sur Ampliación de alcantarillado sanitario en la calle Morelos entre calle 7 sur y calle 19 sur Pago de adeudo a CFE por energía eléctrica del pozo Aquí sólo es el anticipo del señor presidente Adquisición de 100 luminarias En San Agustín Tlaxco Realización de pavimento asfáltico en la calle 8 Poniente entre carretera Federal 129 Amozote Siglán y calle López Rayón Adoquinamiento de la calle San Diego entre calle 2 Oriente y privada sin nombre Realización de pozo de agua potable Realización en la red de alcantarillado sanitario en la calle 4 Oriente entre 8 Norte y camino a Santa Mariana en Sintla Amplación de red de alcantarillado sanitario en la calle 3 Norte y calle sin nombre entre 3 Norte y calle San Diego Pago de adeudo a CFE por energía eléctrica de pozo Adquisición de 100 luminarias San Antonio Tlacamilco Se realizó adoquinamiento de la calle 9 Oriente entre calle 5 de Mayo y calle 2 Norte Adoquinamiento de la 4 Sur entre calle Ayuntamiento y 3 Oriente Adquisición de 80 luminarias San Jerónimo Ocotitlán Adoquinamiento de la calle 3 Sur entre calle Anáhuac y calle Josefa Ortiz de Domínguez Adoquinamiento de la calle 2 Poniente entre 5 Norte y calle 7 Norte Adoquinamiento de la calle 7 Sur entre calle 15 Poniente y calle 17 Poniente Adoquinamiento de la calle 9 Oriente entre calle 8 Sur y calle 12 Sur Construcción de techado de techado en esplanada de esos múltiples en la secundaria general Maestros y Lustres Ampliación de alcantarillo sanitario en la calle 6 Sur entre carretera federal Puebla Tehuacán y calle 11 Oriente Apoyo para sumiso de agua en la colonia Santa Rosa y adquisición de 80 luminarias San Juan Antepulco Adoquinamiento de la calle Benito Juárez entre calle 4 Sur y 6 Sur Adoquinamiento de la calle 8 Sur y calle 11 Oriente entre Camino Real y calle 6 Oriente Adoquinamiento de la calle 3 Poniente entre calle 3 Sur y 5 Sur Adoquinamiento de la calle 3 Sur entre Camino Atepaclasco y Terrenos Adoquinamiento de la calle Colosio entre calle Reforma y calle Dos Poniente Adoquinamiento de la calle 2 Oriente entre calle 4 Norte y calle 6 Norte Adoquinamiento de la calle 9 Poniente entre calle 7 Sur y camino Atepaclasco de Hidalgo Rehabilitación de tablero en Pozo de Agua y una segunda rehabilitación para entregar a CFE El pago de adeudo a CFE por energía eléctrica del pozo y adquisición de 100 luminarias Gracias Santa Isabel Tepetzala Llevamos a cabo Adoquinamiento en la calle Tercera Oriente Nicolás Bravo y Emiliano Zapata entre calle Chulavista y Cinco Oriente Adoquinamiento de la calle Veracruz entre calle 6 Poniente y calle Reforma Adoquinamiento de la calle Cristóbal Colón entre calle Guadalupe Victoria y calle Melchorro Campo Adoquinamiento de la calle Josefo Artís de Domínguez y calle Cuauhtemoc entre calle León Avicario y carretera Federal 129 Amozote Citlán Construcción de un techado en la esplanada de usos múltiples de la escuela primaria Emiliano Zapata Ampliación de alcantarillero sanitario en la calle Miguel Hidalgo y privada entre calle Vicente Guerrero y calle Carmen Cerdán y la adquisición de 100 luminarias Santa Mariana en el Sinter Adoquinamiento de la calle 9 Poniente entre calle 7 Sur y calle 11 Sur Adoquinamiento de la calle Diagonal Norte entre calle 7 Norte y calle 3 Norte Adoquinamiento de la calle 5 Sur entre calle 7 Poniente y calle 11 Poniente Construcción de salón de usos múltiples en el bachillerato general Vicente Suárez Ferrer Ampliación de alcantarillero sanitario en la calle 9 Oriente y calle 11 Oriente entre calle 8 Sur y Terrenos Ampliación de alcantarillero sanitario en la calle Reforma y calle 13 Sur entre calle 5 Sur y calle Diagonal Poniente y la adquisición de 100 luminarias Tlacamilco Adoquinamiento de la calle 8 Poniente entre calle Zaragoza y calle 11 Norte El pago de adeudo a CFE por energía eléctrica del pozo Se suministraron 700 metros cuadrados de adoquín en la colonia Xonacayo y 400 en la comisaría ejidal y estamos apoyando con material para la construcción del puente camino al panteón y la adquisición de 80 luminarias Desarrollo urbano Con el objetivo de obtener una mejor planeación ordenamiento y administración urbana expedimos 1029 documentos correspondientes a diferentes trámites y o servicios Programa Metropolitano Puebla Tlaxcala Nos integramos al Programa Metropolitano Puebla Tlaxcala con el cual se busca lograr un ordenamiento territorial y coordinación entre los estados y municipios participantes logrando instalar el primer Consejo de Desarrollo Urbano y Vivienda de Acajet Servicios Públicos La realización del camión compactador Con el propósito de recolectar y transportar la basura de forma correcta realizamos el camión compactador con número de servicio 012 con una inversión de 348 mil pesos Mantenimiento de áreas verdes Con el objetivo de proporcionar espacios limpios y en buenas condiciones dimos mantenimiento a áreas verdes del Zócalo Municipal el Parque de San Juan edificios públicos como la Presidencia Municipal y el Complejo de Seguridad Centros de Salud y las clínicas del IMSS de Apango de Sagraosa la Magdalena Tetela y San Agustín Tlaxco limpieza en panteones municipales con la intención de mantener en buenas condiciones los panteones de la cabecera municipal limpiemos estos espacios para brindar un lugar limpio y digno para los visitantes en agricultura con el propósito de apoyar y generar mejores condiciones para los agricultores del municipio llevamos a cabo la gestión para capacitar a 112 productores que actualizaron sus conocimientos y técnicas se instalaron cuatro escuelas de campo beneficiando a más de 500 productores en coordinación con la CESABET entregamos el biológico BANMAC para el combate de la plaga del chapulín en 150 hectáreas que afectaba a los cultivos de maíz apoyamos a 240 productores del municipio para el registro y trámite de los programas fortalecimiento e impulso al campo poblano y tecnificación del campo poblano apoyamos en la logística para entregar 325 toneladas a 1.035 productores del municipio que brinda la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural con el propósito de apoyar con los pequeños productores invertimos 1.071.000 pesos para la entrega de fertilizante beneficiando a 400 productores del municipio aquí fue directamente el apoyo del gobierno municipal apoyamos en el traslado de 50 personas para asistir en la expo fertilizante que se realiza en Córdoba Veracruz para conocer y mejorar las técnicas y procesos de fertilización en ecología y medio ambiente como seres humanos tenemos el deber de preservar el medio ambiente es por ello que trabajamos en en el saneamiento de 10 hectáreas con 800 árboles contagiados de la plaga del escarabajo descortezador que está afectando a los árboles de la Malinche con apoyo de la Semana y la CONAN la reforestación de 3.000 arbolitos en el Parque Nacional de la Malinche donados por el grupo de durazneros de San Juan Tepulco y Calidra de Oriente la campaña Yo Limpio a Cajete con el propósito de realizar la limpieza y saneamiento de barrancas donde se retiraron más de 17 toneladas de desechos sólidos en estos lugares Eje 3 Desarrollo Económico Sustentable Comercio Con la esperanza en la economía junto con los pequeños emprendedores realizamos eventos como Expo Local y el Bazar Navidad en beneficio del comercio local y la reactivación económica logrando una derrama económica con las familias de Acajete Asimismo para fortalecer el conocimiento y habilidades laborales de los acajetenses el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla y CATE realizó cursos y talleres de autoempleo De igual manera en cumplimiento del compromiso de atraer y generar nuevas fuentes de empleo tuvimos acercamiento con las empresas de Calidad de Oriente Multiprosec Electra y Banco Azteca para realización de entrevistas de trabajo además con la finalidad de que los comerciantes del mercado pudieran continuar trabajando pagamos un 60% de adeudo a CFE importante que importó 216 mil 334 a beneficio del comercio local turismo es una de las fuentes de ingreso más importantes para ese municipio es por ello que se realizaron actividades que atrajeron el turismo al municipio como el evento de Día de Muertos la posada navideña feria cajete y la conmemoración del 16 de septiembre eje 4 fomento al valor social y la equidad a favor del bienestar seguridad en los rubros más preocupantes es uno de los rubros más importantes y para ello el gobierno municipal y la sociedad es la seguridad pública parte importante para nosotros ya que todos aspiramos a vivir en un ambiente de paz armonía y tranquilidad es por ello que informamos las acciones realizadas en este primer año incrementamos nuestro parque vehicular de la policía municipal con una inversión de 2 millones 445 mil 930 pesos para la adquisición de 4 patrullas se entregaron uniformes y equipos de trabajo a cuerpo policial municipal invertimos 173 mil 65 pesos para la adquisición de equipos de radio de comunicación realizamos un convenio con la academia Ignacio Zaragoza para facilitar la evaluación del cuerpo policial de acajete logrando así que se cuente con el 50% de los policías acreditados y con licencia de portación de arma de fuego capacitamos constantemente a los policías municipales para contar con elementos de calidad se ejecutan capacitaciones de prevención del delito en diferentes instituciones del municipio ese primer año hemos logrado el aseguramiento y puesta a disposición de 8 personas por delito de tráfico de personas de igual manera logramos el rescate y canalización de 373 migrantes al instituto nacional de migración la policía la policía ha ejecutado 90 diferentes operativos de seguridad para disminuir el índice de delito en coordinación con guardia nacional policía del estado y policía municipal de diferentes y policía municipal de diferentes municipios de la región los cuales son 27 28 operativos consistentes en revisión a pasajeros 33 operativos con filtro filtros de seguridad en puntos rojos 27 operativos con recorrido de seguridad y vigilancia y dos operativos aéreos en realidad llevamos a cabo cursos en escuelas de nivel medio superior para brindar conocimientos necesarios para la prevención de accidentes así sintetizar a los conductores y disminuir los accidentes viales durante este primer año se realizaron 503 infracciones a personas que infrigieron el reglamento de seguridad vial y tránsito municipal protección civil se debe reconocer el trabajo del área de protección civil y bomberos que en su compromiso de salvaguardar la integridad física de toda la ciudadanía atendimos explosiones de gases de ductos de gas tomas clandestinas de gas fugas de gas remoción de paneles de abejas desastres provocados por diferentes tipos de agentes controlado y sofocados 118 incendios forestales y urbanos en el municipio por parte de la comisión forestal realizamos capacitaciones para el programa prevención de incendios en los cuales se lleva a cabo el recorrido a la malinche para identificar puntos de anclaje rutas y entrada de entradas y salidas en casos de incendios e identificar zonas probables de incendio eje 5 en ese primer año de gobierno establecimos el jueves ciudadano consiste en acercarnos a las juntas auxiliares y cabecera municipal del municipio en la que expusieron sus inquietudes y necesidades de forma directa dándole seguimiento a más de 850 solicitudes derivadas del acercamiento que tuvimos y brindamos apoyos con 794 mil 151 test tales como ataúdes funerarios traslados eventos culturales actividades eclesiásticas despensas colchones eventos musicales y servicios médicos con el objetivo de mejorar la atención ciudadana invertimos 548 mil 823 pesos en la adquisición de equipos de cómputo y así brindar una mejor atención digna eficaz rápida y de calidad a la ciudadanía registro civil el registro civil durante esta administración expidió mil 477 extractos de actas de nacimiento 184 184 extractos de acta de matrimonio y en coordinación con la dirección de registro civil del estado de puebla se llevan a cabo las cruzadas estatales de registros de menores de 18 años y registro de nacimientos extemporáneos para adultos mayores de 60 años también firmamos convenio con el gobierno del estado de puebla para la implementación del programa de regulación de predios rústicos y urbanos y suburbanos del cual es un orgullo mencionar que entregamos 54 títulos de propiedad y atendimos 554 solicitudes por el cual agradezco a nuestro gobernador nuevamente por este programa que nos ha mandado mandarle un agradecimiento por favor es importante mencionar que firmamos un convenio de colaboración entre el Instituto Poblano de asistencia al migrante y la Secretaría de Gobernación del estado de puebla estableciendo mecanismos de colaboración para atender a los migrantes de nuestro municipio y a sus familias ofreciendo servicios gratuitos como traslados de restos repatriaciones información de personas detenidas localización de personas desaparecidas y orientación en el trámite de solicitud de la visa americana son los trabajos que hemos realizado durante un año y es por eso que quiero agradecer a todos empezando con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y nuestro gobernador del estado Miguel Barbosa Huerta por todos los programas federales y estatales que han hecho llegar a los ciudadanos de nuestro municipio asimismo agradezco a la diputada Mónica Silva Ruiz y a nuestro diputado federal Raimundo Atanasio Luna por todo el apoyo que nos han dado y acompañado ante las dependencias gubernamentales muchas gracias diputado asimismo a nuestro diputado Sergio Salomón Céspedes Peregrina que también nos ha brindado un buen apoyo agradezco a los comisariados comités ciudadanos y a nuestros presentes auxiliares por todo el trabajo que hemos hecho en equipo asimismo quiero agradecer a mi madre y a mi padre que están aquí presentes por todo el apoyo que me han inculcado o me han dado y todos los ejemplos y valores muchas gracias agradezco a mi esposa y a mis hijos aquí presentes también por todo el respaldo que nos han me han dado muchas gracias agradezco a todos los compañeros que integran este gobierno regidores directores y todo el personal y por último también agradezco a todos los ciudadanos que se unen a este equipo de trabajo los invito a todos a seguir trabajando en equipo para la mejora de nuestro municipio muchas gracias a todos fuerte esos aplausos para nuestro presidente municipal que con gran orgullo ha dado la cara al pueblo que en algún momento lo eligió depositó su fe en él y hoy es la prueba de trabajo junto a todo el equipo que lo acompaña una fuerte porra para el presidente por favor a la de tres una dos tres felicidades presidente felicidades a tu gente recibamos un mensaje en esta ocasión de licenciado Sergio Salomón Céspedes los saludo con gran aprecio soy su amigo Sergio Salomón Céspedes Peregrina diputado por TPEACA y presidente del Congreso del Estado a mis amigos y paisanos de Acajete en verdad los saludo con gran aprecio y con gran cariño hoy quiero reconocer en David Meléndez López un presidente comprometido que junto con su cabildo hoy dará cuenta de su primer año de gobierno un informe que es un gran ejercicio de rendición de cuentas y de transparencia yo estoy seguro amigos y amigas que dará cuenta de los grandes avances que se han venido dando y seguiremos haciendo equipo con mi querido David Meléndez y quiero comentarles a todos y a cada uno de ustedes de la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador de la mano de nuestro gobernador Miguel Barbosa Huerta y con David un hombre comprometido estaríamos seguros de que Acajete le va a ir muy bien saludo con aprecio a mi compañera la diputada Mónica Silva gran diputada de su distrito y que estamos haciendo equipo también para generar mejores condiciones para todos ustedes te saludo con afecto mi querido presidente sé que es un gran un gran informe que estás presentando y te reconozco y cuenta con todo mi apoyo y con todo mi respaldo nos vemos pronto saludos amigos Acajete gracias contestación al informe de gobierno por parte del regidor de gobernación justicia seguridad pública y protección civil el ciudadano Abraham Pérez López a continuación el regidor de gobernación el ciudadano Abraham Pérez López procederá a dar contestación al primer informe de gobierno según lo dispuesto por el artículo 78 numeral vigésimo sexto de la ley orgánica municipal regidor de gobernación tiene usted el uso de la palabra muy buenos días buenos días presidente constitucional David Meléndez López regidoras regidores de este honorable ayuntamiento ciudadana Josefina Morales Ramírez presidenta del patronato del sistema municipal DIP nuestros amigos presidentes auxiliares invitados de honor ciudadano José Francisco Anda Domínguez subsecretario de transparencia y gobierno digital en representación de nuestro gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta muy buenos días ciudadanos de Acajete les saludo con gran entusiasmo y con fraternidad en cumplimiento a los artículos 78 fracción 26 92 fracción 9 de la ley orgánica municipal tengo a bien contestar el primer informe de gobierno municipal que hoy ha rendido ante los ciudadanos de Acajete nuestro presidente municipal en pleno ejercicio de nuestra democracia a quien le pido un fuerte aplauso asimismo tomo la palabra con el más profundo respeto y apego a la civilidad haciendo uso pleno de mi derecho humano a la libre manifestación de ideas cumpliendo con el deber institucional que tengo como regidor el informe que se presenta ante este cuerpo colegiado será analizado con objetividad sensatez veracidad honestidad y compromiso supremo que como representantes populares tenemos ante nuestra sociedad manifiesto que al inicio de esta administración había grandes retos que enfrentar uno de ellos era recobrar la confianza de la ciudadanía y mostrarnos genuinamente como un gobierno transparente reconozco que este gobierno está cumpliendo con lo establecido en la ley orgánica al rendir información sobre el estatus que guarda la administración pública municipal en cuanto al plan de desarrollo 2021-2024 la suma de logros obtenidos en cada uno de los ejes demuestra que estamos en el camino correcto hace dos meses ya como parte de este ayuntamiento que iniciamos nuestras funciones con el firme compromiso de construir un mejor acajete los trabajos y logros como pudimos escuchar en la voz de nuestro presidente municipal son contundentes y son visibles reconozco las acciones obras y avances que se tienen en beneficio de nuestro municipio los integrantes de este cabildo nos sentimos orgullosos por ser parte de la construcción de una cajete diferente con más obras con más servicios y estamos comprometidos de seguir construyendo mejores logros para todos los acajetenses brindando desde el cabildo las mejores soluciones para que todas y todas y todos seguimos actuando con responsabilidad porque así lo exige acajete y porque así lo demandan nuestros ciudadanos entendemos el momento histórico que nos ha tocado vivir y no solamente como ser parte del cabildo de acajete sino también como ciudadanos de este gran municipio estoy convencido que esta administración dará cumplimiento a los compromisos faltantes y como parte de esta administración exhorto a mis compañeros y compañeras regidores y a todos los funcionarios públicos de este ayuntamiento a refrendar nuestro compromiso así también a trabajar hasta el último momento de esta administración con con el mismo entusiasmo responsabilidad y entrega como lo hicimos al inicio de esta gestión agradezco y reconozco la participación de los niveles de gobierno que nos apoyan y que nos acompañan hoy agradezco agradezco también a nuestro presidente municipal constitucional a nuestros presidentes auxiliares y a la ciudadanía de Acajete a las nueve juntas auxiliares en donde tenemos claro que el esfuerzo de todos nos llevará a una excelente gestión en beneficio de todos para lograr un gobierno de esperanza con valor social sigamos caminando juntos para entregar un mejor municipio hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy me despido amigos con este mensaje con esta frase de mi autoría que cita de esta manera todos tenemos el derecho de imaginar cuando dos ideas se juntan se convierten en un ideal pero cuando más mentes participan esto se vuelve una realidad muchísimas gracias a todos continuando con el desarrollo de la presente sesión cedo la palabra al licenciado José Francisco Anda Domínguez subsecretario de transparencia y gobierno digital quien viene en representación del gobernador del estado de Puebla ciudadano Luis Miguel Barbosa Huerta para dar un mensaje a la ciudadanía buenos días a todas y todos con mucho gusto saludo al presidente municipal constitucional de Acajete David Meléndez López a su distinguido cuerpo de regidores síndica síndica y demás autoridades ciudadanas y ciudadanos que nos acompañan esta mañana así como a Josefina Morales Ramírez a nombre del señor gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta agradezco la amabilidad por la invitación a este primer informe de gobierno del municipio de Acajete el cual sin duda es un importante ejercicio de transparencia y rendición de cuentas en este sentido extiendo las felicitaciones sobre los avances que se han presentado en este primer informe en beneficio del desarrollo de las ciudadanas y ciudadanos de Acajete y todas sus juntas auxiliares es así que las acciones presentadas son muestra del compromiso con el que esta administración responde a la confianza de los ciudadanos y ciudadanas de Acajete para consolidar los esfuerzos y lograr ser un municipio de esperanza con valor social hoy más que nunca la labor de las autoridades es primordial para alcanzar los objetivos que se plantean y sin duda los retos no son menores sin embargo hoy podemos ser testigos de un trabajo encaminado a conseguir grandes resultados y beneficios para la población de Acajete somos testigos de avances en diferentes materias que resultan necesarios para el desarrollo y prosperidad del municipio como nos ha instruido nuestro gobernador Miguel Barbosa Huerta debemos consolidar debemos consolidar gobiernos basados en austeridad solidaridad honestidad y sobre todo igualdad e inclusión por lo que seguro estoy que este municipio ha avanzado hacia la conformación de una administración austera transparente y cercana a la gente que escucha y atiende las necesidades de sus ciudadanas y ciudadanos con lo que fortalece la confianza y refuerza la relación entre la ciudadanía y el gobierno con el enfoque social que hoy demandan la ciudadanía en este sentido la transformación de la administración gubernamental fue y sigue siendo una exigencia impostergable nuestra meta es rediseñar reinventar y revigorizar la atención de las y los ciudadanos a los cuales nos debemos y en consecuencia enfocar los esfuerzos para hacer que el poder sirva a la gente los gobiernos tenemos que reorientar las políticas públicas para disminuir la desigualdad y combatir la pobreza todos los gobiernos deben ser austeros los recursos los recursos públicos con los que se cuentan siempre son muy limitados y por tanto la forma de ejercer el poder público tiene que ser cuidadosa responsable y transparente en el ejercicio de las finanzas públicas para lograr alcanzar los altos niveles de eficiencia en el servicio público fijados por nuestro gobernador es necesario continuar con la implementación de estrategias integrales que permitan la transformación de forma profunda en el que hacer gubernamental en el Estado y sus municipios por lo que hoy celebramos los esfuerzos que la actual administración encabezada por el presidente municipal constitucional de Acajete David Meléndez López ha realizado en los cinco ejes que conforman el plan de desarrollo 2021-2024 quiero decir que hoy hemos sido testigos del informe de las acciones de esta administración las cuales como nunca apuntan hacia un buen gobierno a un gobierno de esperanza con valor social porque las metas que han sido trazadas en el plan de gobierno son incluyentes y se van materializando y en consecuencia que estamos frente a autoridades que son más cercanas a la ciudadanía y que con buenos resultados han mejorado la calidad de vida de las y los ciudadanos de este municipio Reconocemos el trabajo de todo el personal del ayuntamiento que con su día a día genera el ecosistema necesario y digno que demandan y esperan los ciudadanos que viven y visitan a cajete es así es así que los retos continúan pero debemos seguir fomentando el respeto a los derechos humanos combatiendo la pobreza y la desigualdad por lo que es necesario dotar de más infraestructura continuar con el apoyo al campo las iniciativas a la educación atender la salud fomentar el empleo y el desarrollo de cada una de las regiones y los municipios de nuestro estado y de nuestro país y sin lugar a duda estoy convencido que esto se logra cuando se trabaja de manera coordinada y en conjunto como se ha realizado con la actual administración de este municipio hoy sabemos que el municipio de la cajete está en buenas manos y que los resultados que se informan son producto de una visión de un gobierno de esperanza con valor social así como del esfuerzo y coordinación por parte de usted y de todo su equipo vendrán retos y metas en el futuro próximo pero reafirmamos el compromiso de la administración encabezada por nuestro gobernador Miguel Barbosa Huerta en la generación de un gobierno cercano a la gente que trabajando en colaboración con las autoridades municipales sirva como catalizador del desarrollo local y brinde atención oportuna a las demandas sociales más apremiantes finalmente reprendamos el compromiso del gobernador de Puebla en la consecución de los objetivos planteados que aún quedan pendientes en la actual administración de parte del señor gobernador Miguel Barbosa Huerta reciba una gran felicitación así como el reconocimiento a toda su labor y su gran esfuerzo enhorabuena muchas felicidades a todas y a todos gracias ciudadano presidente comunico a usted que han sido tratados y agotados los puntos señalados en el orden del día y por los que se desarrolló la presente sesión pública y solemne de cabina dando cumplimiento así a lo establecido por los artículos 91 fracción 51 y su correlativo 78 fracción 26 de la ley orgánica municipal razón por la cual solicito a usted su anuencia para declarar clausurada la presente sesión de cabina voy a solicitar que todos los presentes nos pongamos de pie para hacer la clausura de este acto siendo las 12 horas con 5 minutos del día 15 de octubre del año 2022 se clausura la presente sesión pública y solemne de cabildo y se faculta al secretario del ayuntamiento a enviar al honorable congreso del estado y al ciudadano gobernador copia del informe al que se ha dado lectura de conformidad con lo establecido por la fracción 51 del artículo 91 de la ley orgánica municipal procediéndose a levantar la presente acta que firman los que en ella intervinieron doy fe gracias en este momento el presidente municipal está entregando en pasado del informe al representante del gobernador del estado fuerte ese aplauso que firman que firman que firman que firman se ha dado Es así como damos por finalizado este acto. Gracias a todos ustedes por su presencia. Gracias. Aplausos para nuestro presidente municipal, para su cuerpo de trabajo, los regidores, síndico municipal, directores, todo el personal que se ha esforzado durante este año a trabajar por la comunidad y por supuesto este aplauso para ustedes que son la base del trabajo del municipio. Gracias por su participación. Vamos a dar una fuerte porra por favor al presidente. A la cuenta de tres. Una, dos, tres. Gracias por su participación. Y para cerrar este evento, el diputado Raimundo Atanasio nos hará el honor de dirigirnos unas palabras. Los recibimos con gran aplauso por favor y gran cariño. Podemos tomar asiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Les saludamos con mucho respeto y cariño a este importante y emblemático municipio de Acajete, de nuestro territorio poblano. Gracias. Sin duda, quiero reconocer el esfuerzo y el trabajo que hace mi amigo, el presidente municipal constitucional, David Meléndez López, por este primer informe de gobierno, al cual hoy reunido su municipio, hoy el reconocimiento del municipio, hoy el reconocimiento de su pueblo al presidente municipal y con todo respeto también al honorable Carildo. Por favor, un fuerte aplauso. También, sin duda, quiero saludar con mucho respeto quien lleva el rostro humano, el rostro que siempre está con la sociedad más vulnerable, con todas las políticas públicas sociales, humanas. Gracias. A nuestra amiga, la presidenta del DIF municipal, Josefina Morales Ramírez y a todo el DIF municipal de Acajete. Muchas felicidades, señora, por este gran esfuerzo que usted hace en todo su municipio. Qué importante es la rendición de cuentas cuando es una obligación de los tres niveles de gobierno, el municipio, el estado y la federación. Hoy, como representante de un poder en el país, quiero decirles, amigas y amigos de Acajete, no menos de 7.5 billones de pesos se aprobaron a nuestra nación para todos los municipios del país, las entidades federativas y el gobierno federal. Hoy, en este presupuesto de Acajete, no menos de 8.5 billones de pesos para el territorio nacional. Quiero decirles, amigas y amigos, que los programas sociales, que los programas sociales que hoy están en la Constitución Política de los Estados Mexicanos, con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hoy nuestro estado de Puebla recibe no menos de 550 mil apoyos a la tercera edad, no menos de 350 mil becas Benito Juárez y no menos de 150 mil apoyos para personas con capacidades diferentes. Por eso, quiero que también, desde Acajete, le brindemos un fuerte aplauso al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y en ese mismo aplauso, quiero reconocer el trabajo de mi amigo, el gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, que al igual también queremos que le demos un fuerte aplauso al gobernador. Y amigo licenciado José Francisco Anda Domínguez, subsecretario de Transparencia y Gobierno Digital, llévele un saludo muy afectuoso a nuestro gobernador del estado, y dígale que como integrante de la Comisión de Presupuesto, como integrante de la Comisión de Hacienda y como secretario de la Auditoría Superior de la Federación, tiene todo mi respaldo a mi amigo el gobernador. Para finalizar, quiero saludar a un paisano que hoy honra una responsabilidad muy importante en la administración del estado, al licenciado Justino Cerezo Cerezo, director de comisionados de la Dirección General de Gobierno. Un saludo a mi amigo Julio Huerta, desde Acajete. Saludo también a la Contralora de Tepiaca y a todos los contralores. Un saludo a mi amigo Pepe Huerta, desde Pepe Huerta, presidente de Acajete. Enhorabuena, amigas y amigos de Acajete. Hoy reconozco el gran trabajo de mi amigo el presidente municipal constitucional, David Meléndez López, así también como todos los integrantes del ayuntamiento, el cabildo, que todos los días, todos los días, se preocupan cada minuto, cada hora, cada día, cada mes, por entregar un mejor acajete. En construir obras de servicio urbano, obras de servicio de pavimentación, obras de servicios municipales, pero lo más importante, que el día de hoy, el municipio constitucional de Acajete, se preocupa por construir a mejores ciudadanos de Acajete. Que Dios bendiga Acajete y que Dios bendiga Puebla. Muchas gracias, muchas gracias y muy buenas tardes. Fuerte ese aplauso para el licenciado Raimundo Atanasio Luna, diputado federal, Distrito 7 de Tepeaca, quien elocuentemente y atinadamente ha sido asertivo en sus palabras, confirmando el buen trabajo. Desvidamos con una última porra, no sin antes agradecer a todas las personas que estuvieron presentes, comités, presidentes auxiliares, autoridades representativas del gobierno del Estado, gracias por su participación, una porra para el presidente, una porra para Acajete, fuerte. Una, dos, tres. Ahora para Acajete, pues Acajete somos todos. Una, dos, tres. Gracias por haber estado en este evento, gracias a todos los que nos acompañaron. Estamos honrados porque nos hayan visitado, están invitados, por supuesto, en breves momentos, a la mesa de recepción, a la comida que ofrece el honorable ayuntamiento, en el salón Acajel, quien desee bajar y estar con nuestras autoridades, felicitarlos, pueden pasar. Gracias a todos, Acajete, en este día está de fiesta. Gracias. Gracias. Gracias.